Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos, bienvenidos a Dazón, bienvenidos a esta jornada número 12 de la Matching Sikere HF Champions League. Bienvenidos a otra velada de Balonmano. Estamos en el Palau Laurana para la antepenúltima jornada. Mira, mira, mira quién está por ahí, Cedric Sogando, que ahí aparece por el Palau. En esta penúltima jornada de Champions en el Palau Laurana, antes de prácticamente certificar la clasificación para los cuartos de final, el Barça que busca otro pasito más hacia evitar esa ronda de octavos y acabar entre los dos primeros en este grupo. que sigue liderando con 10 victorias en 11 partidos. Un Barça que se enfrenta hoy al Porto, equipo que está situado en la séptima plaza. También luchando por estar en, en este caso, en los octavos de final. Evidentemente hoy es un partido más que complicado para el conjunto de Carlos Resende. Así llegaba el Porto, que llega además con ausencias importantes. Como la del pivote Víctor Iturriza. El otro pivote de Aymar Salina. O el español Antonio Martínez. Uno de sus máximos realizadores en esta edición de la Champions. Y que no estará ahí disponible para el equipo portugués. Estos son los resultados de esta jornada número 12. con especial atención a ese duelo entre tele con Vespre Mico porque la victoria del Vespre evita que el Barça pueda estar clasificado de forma matemática en la jornada de hoy habrá que esperar la próxima semana cuando el Barça va a visitar la pista de Magdeburgo para ya certificar de forma matemática esa presencia en los cuartos de final que lo tiene realmente muy muy y de cara el equipo de Antonio Carlos Ortega salta la pista del Palau Laurana este Porto ahora mismo en la séptima posición de la tabla temporada muy irregular del conjunto luso que empezó la campaña con muchos problemas, cuadres que se fueron y que eran importantes dentro de la plantilla portuguesa también la llegada de otros jugadores mucha presencia española hoy David Fernández Ignacio Plaza y Madhu Madhu Diokou este chico que se lleva el aplauso del Palau Laurana formado en la cantera del Barça luego pues se encontró con una realidad complicada y era que en su posición pues estaban dos de los mejores jugadores del mundo como son Alex Jumet y Vlad Jansk muchas veces simplemente cuestión de momento y lugar un Barça que por ejemplo esta temporada si ha conseguido dar cabida a jóvenes como Peter Sikusa que va a estar entre los convocados 16 por parte de Antonio Carlos Ortega que repite convocatoria respecto al último partido el triunfo del Barça ante el Goh en Dinamarca y un Barça con ganas de jugar de nuevo ante su afición después de más de dos meses sin jugar en Champions vuelve la Champions al Palau un Palau que va a ofrecer una extraordinaria entrada una vez más y la aficionada Blaurana y empieza la presentación con el capitán con el Huracán Gonzalo Pérez de Vargas Paul Valera cada vez más asentado también en esa posición de central y el que está siendo el jugador del momento en el Barça Jonathan Kalsbogert tremendamente utilizado por Ortega por esa versatilidad ataque-defensa y un crecimiento ofensivo más que notable el mejor guardameta del mundo Emil Ilsen seguirá bajo palos veremos si hoy incluso Gonfalo puede tener un poco más de protagonismo Jampus Vane junto con Vlad Jansk Timotín Nessant con un menos un poquito menos de protagonismo respecto a las primeras jornadas por esa irrupción de Jonathan Kalsbogert que nunca coge un resfriado este señor el baluarte defensivo el muro Javuz Petrus Daniel Lángaro que vuelve a entrar entre los 16 Melvin Richardson también está haciendo un gran año renovado renovado Luis Prade no nos vamos a cansar de decirlo y ahí están los dos argumentos de bienvenidos al futuro Petar Sikusa y Javi Rodríguez un Barça que sigue teniendo unas mejores plantillas de Europa pero que no olvida tampoco el futuro más cercano suena el himno de la Champions más de dos meses después en el Palau Laurana y aquí en Dozón y aquí en Dozón todo a punto para que dé comienzo esta jornada número 12 de Champions que vivimos ya aquí en la casa del balomano europeo después de un fin de semana en el que lamentablemente hemos tenido que decir adiós al Costa del Sol Málaga de esa Europa League femenina nos queda tan solo el Barça como representante español en competición europea en esta campaña 2023-2024 los 16 convocados por parte de Ortega sin novedades respecto a los 16 que viajaron a Dinamarca y tenemos dupla turca al frente del partido con Kursa a Terdogan y Bregimos Deniz y los 16 del Porto no estarán Antonio Martínez Daimaro Salina Víctor Iturriza Jesús Hurtado y tampoco los jóvenes portugueses Vasco Costa Pedro Oliveira y Andrés Sousa jugadores que quizás estaban teniendo menos importancia y no es tan no es tanta sorpresa la no inclusión si evidentemente los problemas físicos le van a limitar al conjunto portugués un porto que pese a las bajas va a presentar jugadores de gran calidad como Ruiz Silva en esa posición de central Nicolai Leso en el lateral izquierdo 43 goles esta temporada para el danés y luego veremos quién empieza en la portería si el veterano Nicolai Mitrovsky 38 años o el jovencísimo Diogo Rema de tan solo 19 y que ha tenido más de una aparición estelar en esta campaña pues va a empezar Gonzalo el partido va a empezar con Gonzalo el partido lo hablábamos de que no tuvo demasiado protagonismo y en esa victoria en el campo del GOG el Barça que empieza defendiendo ataca al Porto y empieza esta jornada número 12 de Champions en Dazón y lo hace con Ruiz Silva junto a David Fernández a Pedro Beitia en esa línea exterior del Porto con Ignacio Plaza el manchego en la posición de pivote lo intenta precisamente plaza y la primera así empieza un partido va y Gonzalo Pérez de Vargas fantástica la parada ahí de Gonzalo y en el otro lado empieza sumando Jan Pusbane 1-0 para el Barça 1-0 para el Barça vamos a ver también hoy la rotación blaurana importante involucrar a Jampus Pusbane en este inicio de partido va a ser un daño algo irregular del talentoso extremo sueco Ruiz Silva lanzamiento y otra pierna salvadora de Gonzalo 2-2 para Gonzalo Pérez de Vargas y ya lo hablábamos en el último partido que enfrentó a Gogi Barça tiene la mejor portería del mundo el Barça con Nilsen y Gonzalo probablemente una de las mejores de la historia lo intentaba David Fernández por cierto como siempre mira, mira, mira van tres van tres van tres van tres van tres Gonzalo Pérez de Vargas ha bajado la persiana está cerrado tres paradas ya para el Toledano David Fernández Ruiz Silva buscando David y la cuarta de Gonzalo que escándalo señoras y señores que comienzo de partido de Gonzalo en el otro lado corriendo y sumando Black James 2-0 Barça David Fernández para el salto de Diucu y el primer tanto de Mamadiu el exjugador Blaurana cuando transforma Di Camen para poner el 3-1 Luis Silva no hay falta de Luis Frade como pudo empezar mejor el partido para el Barça inconmensurable en la portería ahora consigue sumar Pedro Veitia Di Camen Di Camen Di Camen intentaba el pase recupera de nuevo Porto intenta correr Diucu la presión de Di Camen 3-2 en el marcador David Fernández buscando Ruiz Silva de nuevo David el pase para Ruiz Silva y tanto del Porto que pone el 3-3 en el marcador ha conseguido reaccionar el conjunto de Carlos Resende fantástico el envío no perdona Ruiz Silva 3-3 en el electrónico el electrónico Barça también buscando su espacio Karlsbogar encontrando el lanzamiento de Di Caz rechace de Di Caz piso 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 ahora Di Camen recupera Porto después de ese último tanto de Ruiz Silva y la anterior de Pedro Veitia respondiendo el buen inicio de Gonzalo el equipo portugués les decía que como siempre estábamos en el hashtag Palomano Dazón lanzamiento y otra parada de Gonzalo que vuelve a evitar el tanto de Pedro Veitia cinco intervenciones ya del manchego hashtag Palomano Dazón hashtag Palomano Daz ZN si quieren participar también en la retromisión y otra y otra y otra y van seis de Gonzalo el contraataque del Barça Jampus Bane Jampus Bane Jampus Bane ¡eh! ¡cuánta clase! la de Jampus Bane 4-3 en el marcador y seis paradas ya para Gonzalo Pérez de Vargas quizás la pena es que el Barça no podía trasladar ese extraordinario comienzo de Gonzalo al marcador David Fernández con Ruiz Silva Pedro Veitia de nuevo Ruiz Silva en la defensa ahí de avanzado de Luis Brade intentaba sorprender el cuadro luso vuelve a jugar el Porto Ruiz Silva el balón a nadie directamente a Ortega recupera el Barça que intenta ampliar su ventaja Kalsbogar encontrando Blasjans recibiendo Timothee Ndesant y vuelve Melvin a la posición de central ha ido poco a poco también definiendo posiciones Ortega el segundo para Dicame 5-3 ya vimos ante el go muchos minutos de Melvin Richardson en el central y de Kalsbogar en el lateral izquierdo 5-3 en el marcador 2 arriba el Barça lo tiene todo de cara en esta Champions para pasar directamente a cuartos la próxima semana una de esas batallas que motivan y que apetecen la visita a Magdeburgo ahora desde el otro extremo transforma a Porto transforma Lionel Fernández 5-4 pase para Luis Brade lo acaba controlando Dicame hemos repetido la acción de Fernández imparable ahí para Gonzalo lanzamiento tremendamente ajustado Dicame Dica buscando Melvin Melvin el pase anterior para Frade mete la mano y recupera Pedro Veitia el contraataque ante Tifo Gonzalo y ahora intentaba aprovechar la ventaja Kalsbogar Melvin hacia Dicame buscando el hueco por el centro Melvin la falta de Pedro Veitia de Pedro Veitia de nuevo Melvin Richardson con Kalsbogar Dicame Dicame Melvin se dedica que intenta buscar el espacio Kalsbogar que finalmente lo encuentra y la intervención de Nicola Mitretsky creo que es la primera parada del guardameta Norma Cedonio seguirá jugando el Barça Aníbal Palau Melvin Melvin paradica intentaba la triangulación para Luis Frade el contraataque y lanza Pedro Veitia y empata el partido el Porto el segundo del cubano Pedro Veitia 5-5 en el marcador de momento comienzo tremendamente activo del conjunto portugués vuelve adelantado al Barça Melvin Richardson 6-5 primeros 10 minutos de partido vemos ahora la acción de Melvin como genera todo el espacio de Ica el lanzamiento de Richardson que la temporada pasada dio un paso adelante imponente y creo que este año se ha acabado de consolidar Pedro Veitia otra vez superando la defensa tercer tanto de Pedro Veitia el contraataque del Barça y Campos Vane el oficinista del gol el tercero ya para Campos Vane rapidísimo en esa transición para colocar el 7-6 los 3-3 para Campos Vane primera modificación en el porto con la entrada de Nicolai Leso se sentó Pedro Veitia que estaba siendo el mejor Leso hacia el extremo y el recurso de enorme calidad que acaba de dejar Leonel Fernández 7 iguales Luis Frade en el giro piso piso indica ahí el colegiado recupera Porto le están buscando a Frade pero no consiguen de momento encontrar al portugués reclamaba algo ahí también Luis Frade no lo vio así el colegiado Nicolai Leso lanzamiento y se adelanta Porto transforma Nicolai Leso otra vez Campos Vane 4 de Campos Vane vuelve a correr vuelve a sumar el Barça y no es la repetición de antes esta es una completamente distinta el cuarto de Campos Vane de momento está compitiendo muy bien el equipo portugués empate 8 intenta y la parada de Gonzalo ahora correr dice Dícame Kasbogar Timotí 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 Jakob Mikkelsen ahora en la posición de lateral derecho dando descanso a David Fernández Ruiz Silva para Diukou el salto tremendo de Mamadou Diukou 9-9 en el marcador el Barça que no acaba de estar del todo sólido atrás y Porto sigue sumando Dícame en lanzamiento que se va a ir pero hay falta sobre Dica Kasbogar con Dícame y con Melvin por si el Barça es capaz de firmar un parcial coger cierta ventaja Melvin Richardson la saga continúa segundo tanto para el hijo de la leyenda para el señor Melvin Richardson ahí vemos como esperaba su coordinador vaya salto bueno ahí no sé si llega incluso a tocar con el pie derecho antes de lanzar Mamadou Diukou 10-9 Ruiz Silva Mikkelsen 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 y para adentro 10-10 lo empata Porto Engessant Engessant encontrando el espacio y pues no sé si van a ser 7 metros me parece que sí primera acción desde los 7 metros para el Barça lo consigue forzar Timotien Engessant y efectivamente prepara incluso cambio Carlos Resende con la entrada de Diogo Rema Melvin asumiendo la responsabilidad y transformando Melvin Richardson para poner el 11-10 uno arriba al Barça lo supera ahí con tranquilidad Melvin Richardson otro jugador y también ha ido creciendo en esta faceta cada vez más fiable Melvin que fue uno de los que transformó en la IA histórica dando de penaltis que le dio la última Champions del Barça para Gonzalo para Gonzalo quiere correr Dica 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 el huracán Arrasando con todo Dicame, incluso ahí atropellar a Nicolai Leso, 12-10 cuando coge Carrerilla, cuando coge Espacio, apartense, el tercero para Dicame, el Barça que coge más dos en el electrónico. Miquelsen, buscando a Diogo Oliveira, primeros minutos para el Duzo, Oliveira, con Miquelsen, pero Oliveira intentando liberar a Nicolai Leso, el pase para el pivote y vuelve a encontrar la portería, el Porto, con el tanto de Ignacio Plaza, primer gol para el Manchego. Seguimos con el 12-11. Este comienzo de partido, si han conectado tarde, lo dejan mejor para el descanso, pero tienen que ver, ya está disponible en las redes de la zona, la exhibición inicial de Gonzalo Pérez de Vargas. Kalsbogar, 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 para adentro. 13-11. Ahora el lanzamiento que no entra, el rebote, hay faltas sobre Jonathan Kalsbogar, el empujón de Pedro Veitia. Dos arriba al Barça, posibilidad de poner el más tres. En este comienzo de partido, el Porto ha presentado complicaciones. El Barça poco a poco está consiguiendo descansar la balanza. Kalsbogar, 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 Kalsbogar. Está Mitrebski. Moviendo el Porto con tranquilidad, Oliveira. Mikkelsen Oliveira Hacia Nikola Ileso Intentaba el pase ahí Llega a tocar Tiagos Petrus Recupera el Barça Ingesan que coge La ventaja Parada extraordinaria de Mitrovsky Pero el rechace se lo queda Jampus Vane Cuarta intervención ya para el Nuevo Macedonio Dígame La falta de Nikola Ileso Balón para Melvin La prolongación Y Vlad James para adentro Encontrando Dígame a Vlad James Más tres Barça Ahora a punto de robar Además el conjunto Blaurana Mikkelsen Oliveira De nuevo Mikkelsen Intentaba el pase Lo ha visto muy bien Tiagos Petrus Intenta correr el Barça Vlad James Hay falta sobre el esloveno De veterano De Antonio Arella 14-11 El Barça que está castigando Esas pérdidas en los últimos ataques de Porto Y si anota Vuelve a sumar en esta jugada Pondrá la máxima Dica ¡Adentro! El misil de Dígame No lo pudo evitar Mitrovsky Y el tiempo muerto De Carlos Resende Intenta evitarlo Mitrovsky Va con tanta fuerza el balón Le acaba también doblegando un poco esa mano Vamos a escuchar ahí a Resende Lo pudo evitarlo Me hace falta ¿Han? ¡Han! Diogo Normal Atenção Na próxima defesa Se sufrimos gol Vamos fazer Entra a punta y vamos a hacer con 7 Ok ¿Está? ¡Vai, Viu! En la próxima defesa Si sufrimos gol Vamos subir com 7 com el Ving ¿Está? Suprimos gol ¡Vai, in! ¡Vai, ¡Vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, Vai, vai! ¡Vai, vai, vai! 15-11 en el electrónico. El Barça que coge su máxima ventaja en esta primera mitad y vuelve a ver el equipo. No, mantiene a Diego Oliveira buscando el pase para Ignacio Plaza. Para Gonzalo el rechace. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es un escándalo lo de Gonzalo Pérez de Vargas! ¡Qué barbaridad! Era extremadamente complicado frenar este lanzamiento. La aparición de Gonzalo que está siendo una tortura para el Porto. ¡Enguesan, Enguesan! ¡Imparable el cañonazo de Timotien Guesan! Y el Barça que está poniendo ya el partido de su cara. Otra mano, otra mano de Gonzalo. ¡Mamma mía, Gonzalo! ¡Mamma mía, Gonzalo! Se dan siete metros y primera exclusión del partido. Antonio Orella superando Gonzalo se la coló y entra en las piernas. 16-12. Pues vamos a ver ahora el Barça con esa inferioridad. Primera situación. Con un jugador menos. De este partido. 16-12. Paul Valera aparece en el central y Javi Rodríguez en el pivote. El Barça que lógicamente vacía portería. Moviendo con tranquilidad. Melvin. Valera. Venó hacia Melvin. Buscando ahora. ¡Enguesan! La ventaja para Melvin. La parada de Vitreski. Recupera Porto. Y al Barça que le va a dar tiempo. Al regreso del portero. Balón hacia Antonio Orella. El recurso fantástico de Antonio Orella. 16-13. En el marcador. El Barça con ese más 3. Después de la reacción de Porto. 0-1 de parcial. En inferioridad. Valera. Melvin. Intentaba colarse ahí por el centro. Chocando con Nicolai Lezo. Y el tiempo muerto de Ortega. Tiempo muerto de Antonio Carlos Ortega. 16-13 en el marcador. El Barça. Y ha tenido esa ventaja. Y quiere aprovechar esta recta final para ampliarla. Se trata de jugarla por lo menos recuperando el sexto jugador. El séptimo jugador. Entonces. Lo volvemos a poner. Perfecto. Lo volvemos a poner ahora. Ahora hacemos cruce de E. De aquí. De aquí. No tengáis de puesto. Y te pones aquí otro y dos. Melvin. Vas a uno contra uno. Y mira aquí con Checa. ¿Vale? Mira aquí con Checa. ¿Vale? Y luego el balance. Vamos al balance. ¿Vale? No perdemos el balón. Recuperemos el décimo. ¿Vale va? ¿Barça? 10 segundos. Bueno pues toque de atención por parte de Ortega. Pensando lógicamente. En que el equipo pues puede tener un momento de pequeño bajón. Pero que está haciendo un partido muy completo. Recupera ya al jugador excluido. 16-13. Melvin. Richardson. 17-13. 17-13. 17-13. Un error ahí de Porto. Un vicio de jugada. Recuerden que le ha ganado Vespre Magog. Y por lo tanto el Barça no sería aún matemáticamente. Equipo de cuartos de final. Miquelsen. Buscando Nicolai Leso. Leso lanzamiento. El bloqueo. El bloqueo defensivo de Javi Rodríguez. Seguirá jugando Porto. La va a perder. La va a perder. La va a perder. El equipo portugués despiste ahí. De Ignacio Plaza. Y el Barça que puede volver a poner el más cinco. Hay falta de Pedro Veitia. Venía ese avance de Paul Valera. Dicamén. Contímete de Timotí Enguesán y Melvin. La tripleta gala. Campeona de Europa. Hace un mesecito, ¿no? Más o menos. Enguesán. Richardson. El Camen de nuevo para Melvin. Melvin que busca el lanzamiento. Para Omitrewski. Se la queda Porto. 17-13. Entrando en los últimos tres minutos de esta primera mitad. Hay falta sobre Mikkelsen. Y recupera el Barça. Contraataque. Tarataratarataratarataratarataratarataratará. Vlad Jones. Para adentro. 18-13. Después de otra pérdida del equipo portugués. El Barça vuelve a castigar en la transición. Máxima ventaja, Blaurana. De nuevo en el marcador. Mikkelsen. Encontrando a Diego Oliveira. De nuevo Mikkelsen. La pelea ahí con Hampus Mane. Mikkelsen. Mikkelsen. El lanzamiento imparable. De Jacob Mikkelsen. Y el Barça en el otro lado. Flash. Jans. Rapidísimo como es habitual. Y el cuarto ya del esloveno. Es que hemos hablado mucho de la portería. Pero también la línea de extremos que tiene el Barça es... ...absolutamente sobresaliente. Lanzamiento que se le ha desviado ahora al Porto. Recupera el Barça. Benguesan. Benguesan buscando a Paul Valera. Y falta de Pedro Veitia. Últimos compases de... ...esta primera mitad. Y el Barça que consigue la máxima ventaja... ...toda la primera mitad más seis. Veinte a catorce. Con un extraordinario Gonzalo bajo palos. Y el poder del colectivo. Cuatro para Dica. Cuatro para Hampus Mane. Cuatro Black Jans. Cuatro Melvin. Nicola Ileso. Conocia a Diego Oliveira. Lo intenta Mikkelsen. La parada de Gonzalo. Y los siete metros. Siete metros para Porto. Y los siete metros para Porto. El Barça que podría tener la última. Diez segundos. Valera. Benguesan. Cinco. Cuatro. Valera. El pase buscando a Javi Rodríguez. En la prolongación. No era mala la idea de Javi. Si era muy complicado el envío. Nos vamos al descanso en el Palabla Urana. Veinte a quince. Para un Barça que está dominando el partido. Está teniendo el control. Con un fantástico Gonzalo bajo palos. Y hasta cinco jugadores han sumado. Tres o más tantos en el equipo Blaurana. Veinte a quince en el marcador. Regresamos para la segunda mitad. Aquí en la zona. El Barça busca una nueva victoria. En la Matching Seeker de HF Champions League. Gabriela. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Barça que empezó mandándole el marcador, reaccionó muy bien Porto, que aguantó prácticamente hasta el 10-10. Y a partir de ahí, primera ventaja hasta el 16-11, reaccionó Porto. Y llegó a colocarse tan solo 3, pero del 16-13 hemos pasado ese 20-15 en el último tanto de Antonio Arella. Un Barça que le va a tener una ventaja de hasta 6 goles. Y en esta primera mitad, con un fantástico Gonzalo Pérez de Vargas, 40% de paradas. Escuchamos a Ortega. ¡Gracias por ver el video! 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 Y se mantiene Gonzalo bajo palos después de una extraordinaria primera mitad. Empieza la segunda parte. El Barça que busca esa victoria número 11. En este penúltimo encuentro, tiene el Palau Labrana en la fase de grupos. Dígame con Melvin. Moviendo con tranquilidad, buscando el espacio inicial. Karlsbogar, Melvin. De nuevo con Jonathan. Melvin intentaba el pase para Luis Frade. Y ahora sí pudieron conectar con el torbelino portugués. El primero de Luis Frade. 21-15. Le ha costado mucho al Barça. Involucrado al Luso. Muy atenta a la defensa. Esto... No sé si esto es un Tamagotchi. Alguien se le ha caído el Tamagotchi. 21-15. Ahí vemos... Los jugadores descartados. Muchos jóvenes. Un al otro... Si cruza a Jorke. Evidentemente a Domen Makuch. Un con esa recuperación tras la gravísima lesión. Evidentemente toda la paciencia del mundo para regresar. En plenas condiciones va a ser un añadido más que interesante para la próxima campaña. Lanzamiento que bloquea al Barça. Le acaba resonando a Mikkelsen. Paso de Porto con Fabio Magalláes. Junto a Rey Silva. Está Pedro Beite también. Lo busca el cubano. El giro del cubano y el tanto de Pedro Beite. Y está siendo uno de los mejores en el Porto. ¡Kalsbogar! ¡Misil de Jonathan Kalsbogar! Este tarda poco en aparecer en los partidos. El segundo para Kalsbogar. Si le dejan esa... ventaja la va a aprovechar. Ahí por el hashtag BalomanoDazón. Hay alguno que llega tarde. Mejor tarde que nunca, Manuel. Así que bienvenido. También nos preguntaban por el triple empate. Habría que mirar los resultados entre cada uno de ellos. El Barça que... venció en Vesprem. Pero... perdió en el Palau ante Vesprem. Además por una... amplia renta. Si el Barça ganara Magdeburgo... podría... incluso en triples empates. Voy a dejar cerrada la partida. Bueno, si el Barça gana Magdeburgo ya por puntos. Quedaría... en cuartos. En caso de derrota tendría que ser... muy, muy, muy abultada para que el Barça le perdiera al Averash a Magdeburgo. Pero bueno... si llegamos a esa circunstancia, esperemos que no. Ya miraremos, sacaremos la calculadora. porque el Barça aplastó... a Magdeburgo... a Magdeburgo... fue la jornada número 2... 32 a 20. Pero también estaba viendo por aquí... resultados de Magdeburgo con Vesprem. Perdió en casa 28-33 y Magdeburgo tiene que ir a Vesprem, así que es complicado que se pueda ocasionar ese triple empate. Alex Gómez corriendo y para adentro. y el Barça que no hace más que emplear su ventaja... otra vez con velocidad, aprovechando la transición... y Alex que pone el 24 a 17... y la gente que sigue elucinando en ese hashtag Palomano Dazón... con el partido de Gonzalo Pérez de Vargas. alguno... te dirá algo... ahora mira, 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 mira... otra más... otra más de Gonzalo... iba a decir... te dirá algo que para mí es absolutamente incorrecto... este es el suplente... lo digo que es incorrecto porque para mí el Barça tiene dos porteros titulares... Emil Lielsen, Gonzalo Pérez de Vargas... es difícil encontrar... en la historia... una dupla de... tanto... tanto calibre... el salto de Diocu... acaba transformando... Mamadou Diocu... es entre otros también de Logroño... La Rioja... el lanzamiento... para adentro... Karlsvogar... que pone el 25 a 18... para recordar el otro día... donde Sterbic y Hombrados... lógicamente es... una barbaridad... pero... el añito de Nilsen y Gonzalo... es para verlo... Gonzalo que recuerden... ya anunció... su decisión de salir del club cuando finalice el contrato en 2025... se irá al kill... mira, mira, mira... doce paradas de Gonzalo... y el contraataque para el Barça transforma a Luis Frade... y esto señoras y señores, ya es un más ocho... lo va a parar... lo va a parar Carlos Resende... porque la salida del Barça... y en esta segunda mitad ha vuelto a ser un atropello... veinticinco... dieciocho... no... veintiséis a dieciocho... tiempo muerto... de Porto... voy a darme viva a meses de atrás... a la vez de David... trocas com o Fábio... el están apenas a fazer inversión como nosotros hacemos Suiza... el segundo tiene que estar siempre fuera caco! el segundo tiene que estar siempre fuera, caco... el segundo tiene que estar fuera... y el tercero tiene que ir a cubivo de 1918, vaya... vay... vay... vay, 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 vay... ahí, vay, vay, vay... Vais aumentando en ese hashtag Palomano Dazón, dice también Xavi Sastre. Efectivamente, si el Barça gana, pierde por menos de 12 en Magdeburgo y le gana Montpellier en el Palau. Va a ser equipo de cuartos de final, con total probabilidad. Tienen también la de Svensson y David Barrufet. No son malos, no son malos tampoco. Al final, lógicamente, no podemos marcar el calibre por media temporada, que es lo que lleva Gonzalo y Nielsen. Si sumamos la temporada pasada, pues temporada y media. Sino que esas duplas que se han mantenido durante años y años y años, lógicamente ya tienen una historia. Y en el Barça, vamos a hablar, por ejemplo, de David Barrufet. Vamos a hablar de una de las grandes leyendas del club. En esa etapa dorada. Previa a Final Four, eh. También se ha comentado muchas veces, incluso, nuestro buen amigo, Juárez García. Comentarista de Azzon en la Final Four. Como os lo decía, si no tuviera el formato Final Four, probablemente el Barça tendría alguna Champions más. La paró Gonzalo con el pecho. Y ha llegado incluso a tumbar ese lanzamiento de Pedro Veitia. Aleix y para adentro, 27-18. Transforma Aleix Gómez. Y Gonfalo que sigue y sigue y sigue sumando. Va a acabar en un porcentaje. Pues, sin duda, uno de los candidatos a ser el portero de la jornada y veremos si hay algo más. 27-18. Balón al aire. Era muy complicado lo que intentaba Diogo Branquinho. Incluso el Palau que aplaudía la valentía del equipo portugués. Hay falta sobre Melvin. Mira, me gusta el comentario de Díaz Castro. Habla de esa salida de Ludovic Fábregas. Que, lógicamente, pues dolió y mucho en la entidad blaurana. Pero que probablemente no se esperaba, ¿no? Que el Barça tuviera ese punto de solidez, de regularidad. Está haciendo un extraordinario año. El equipo blaurana, Dícame, para adentro. 28-18. Con él hablamos un poquito esto en otras jornadas. Ahora intenta transformar y lo consigue Diogo Branquinho. No es la capacidad arrolladora que probablemente tenía el Barça de Xavi Pascual. Que ofensivamente era la máquina que se arrasaba. Pero sí, creo que con la llegada de Ortega, el Barça ha creado unos cimientos defensivos muy, muy sólidos. Incluso en noches en las que ofensivamente no está tan brillante. Es capaz de completar buenas actuaciones. Serán dos minutos para Christopher Brandberger. Voy a decir bien. Christopher Brandberger. Eso era muy raro lo anterior. Dos minutos para el sueco. Este pivote. Que ha sido incorporación. En esta temporada en el Porto. El salto de Aleix. Transforma a Aleix Gómez. 29-19. El Barça que ha puesto claramente el partido a su favor. Así que veremos cómo acaba esto. Yo creo que Danzoló nos falta definir la ventaja. Pedro Beitia. Pedro Beitia. Encontrando a Branquinho. Luis Silva. El pase para el pivote. Y transforma a Ignacio Plaza. Ahora buena conexión ahí para el jugador de Ciudad Real. Valera. Valera con Melvin. Melvin que finta. Melvin que intenta encontrar a Jordan Kasberg. Toda la ventaja para Valera. Y la parada espectacular de Nicola Mitrebski. Lo de Diogo Rema. Ha sido el joven Diogo Rema. El que ha conseguido parar. Es el lanzamiento de Paul. El balón que ha acabado incluso golpeando. El vídeo marcador central. Vemos la carita de Pedro Beitia. Ni una mueca. De sonrisa. Por parte de Rema. 29-20. Melvin. Kasberg. 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 Ahí falta. Sobre Jonathan Kasberg. Valera. Melvin. En el salto de Aleix. Y otra de Diego Rema. Dos consecutivas para Diogo Rema. Este guardameta de 19 años. Estuvo esperando su oportunidad. Con Mitrebski. Y también con Sebastián Franzen. En temporadas anteriores. Este año ya teniendo más protagonismo. Lanzamiento que acaba dentro por parte de Porto. Transformó David Fernández. El primero para el Valle y Soletano. Lanzamiento había parado de nuevo Diogo Rema. Ahí falta. Y serán siete metros para el Barça. El empujón sobre Tim Dínguez. Seguimos conversando en ese hashtag Palomaro Dazón. En la era Paz que hubieran caído dos o tres Champions más. Improbable. Bien coincido que Vespremo Paris Saint-Germain hubieran conseguido alguna. Melvin dentro. Pero ha hecho años muy, muy buenos. Vespremo. Y se ha quedado a las puertas de ganar la Champions. Y luego. También el proyecto un poco más faraónico de Paris Saint-Germain. Pero también en formato eliminatorias. Pudo haber rascado algo. Fuera la conexión de Pedro Veitia. Ahora la aparición de David Fernández. Un partido que lo tiene bajo control el Barça. Le está reduciendo esa desventaja a Porto. Lo dicen por aquí. No lo habíamos visto. No sé si Dídea Castro está ahí en el Palau. Pero aún se ha quedado por encima del marcador. Así que. Lo ha dejado ahí colgadita. A lo fácil, ¿eh? Son unos cuantos metros y ahí con una escalera simplemente no llegas. Melvin. Lanzamiento que no. ¿Cómo se va a descolgar ese balón? Esa es una buena pregunta también. 30-22. La solución es sencilla. Creo que... Bueno, vamos a ver ahora el video replay. De ese contacto de Pedro Veitia sobre Paul Valera. Es lo que están revisando los colegiados. Rápidamente se ha disculpado el cubano. Sí puede haber una mano al rostro de Paul. Después de revisarlo, los dos minutos. Los dos minutos para Pedro Veitia. No me lo asume. Es consciente de... De que eso puede ser. Y lo vemos. Sí, sí. Le toca claramente la cara. Luis Frade. ¡Al palo! ¡Luis Frade! ¡No! No vale, no vale, no vale. Estaba dentro del área. No pudo transformar ahora Luis Frade. 30-22. El Barça que está jugando con toda la tranquilidad del mundo. Ruiz Silva. Nicolai Leso. Y David Fernández ahora. Al lado cambiado. Leso. Ruiz Silva. Intentaba un pase muy complicado. Recupera Luis Frade. El contrataque para el Barça. ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Transforma a Leish Gómez! El cuarto para Leish. 31-22. Pero nos preguntan en el Seja esta mano a mano a Zon sobre la figura de Javi Rodríguez. Sería bueno que el Barça buscara una sesión para el pivote madrileño. Hay que recordar también el Barça incorporó a Jaime Gallego. Otro pivote muy joven. Y que ya en los últimos partidos de Champions no acaba de entrar en convocatoria. Creo que al final la respuesta a eso es muy sencilla. Adrián, hay que mirar la caja. Incluso hace unos días me preguntaban de forma personal. Por algún posible fichaje del Barça. ¡Aleish! ¡Para adentro! La prolongación de Luis Frade. Y respuesta a esa pregunta sobre incorporaciones fue bastante sencilla. Los fichajes del Barça para la próxima temporada son Domen Makuch y Petar Sikusa. ¡Vaya pase de Luis! ¡Vaya pase de Luis Frade! Creo que es un buen momento para la próxima compañía contar con Petar. Con Makuch, evidentemente, después de recuperarse de esa lesión. Con George Sikusa. Otro jugador que también ha aparecido en la selección española. Rapidísimo el Barça. Y Torariño que se suma también a la fiesta. A aprovechar todo lo que está sacando la cantera blaugrana. Tremendamente productiva una vez más. Luego en la posición de pivote. Bueno, pues con Frade, Thiagos Petrus, Jaime Gallego y Javi Rodríguez. Yo creo que está bien cubierta. Que lo ideal para competir ahora podría ser un pivote más consolidado. Pues lógicamente. Pero hay que mirar la caja. Y hay que también ser conscientes de las apuestas que has hecho. Pero ya el Barça tampoco hay que olvidarse. Ahora lo estaba pensando. De Martí Sule. Y de Juan Palomino que están cedidos a Logroño. Especialmente el caso del lateral. Yo creo, si no recuerdo mal. Ya finaliza la sesión este verano. Y el Barça tendrá que tomar una decisión con él. Después de ser probablemente el mejor de Logroño de la Rioja. En esa aventura europea. En la European League que pudimos también vivir aquí en Dazón. Melvin. Melvin para Frade. Y para adentro Luis Frade. 34-24. El cuarto de Frade. Todos en la segunda mitad. Y ahora le quedó en panorama al Barça en el que hasta incluso va a poder elegir. Supongo que es lo que prefiere. Fernández. Buscando a Leso. La parada de Gonzalo. Pero acaba rescatándose el balón Antonio Orella. 14 paradas ya para Gonzalo Pérez de Vargas. Leso. Intentaba el pase. Recupera el Barça. El contraataque rapidísimo de Gonzalo. Ales. 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 La respuesta de Diogo Rema. Le aplaude el palau. Ales Gómez. Ahora que sean 15 de Gonzalo. 15 paradas para Gonzalo. A correr. Kalsbogar. De la defensa al ataque. Paro Gonzalo. Transforma a Kalsbogar. Y el Barça con más 11. Dicamem que creo que ya no va a volver a jugar. 35-24. El cuarto de Jonathan Kalsbogar. El lanzamiento que se le va a Nicolai Leso. Y no sé si vamos a tener la oportunidad también de ver a Petar Sikusa. Que no ha salido mentón en el partido. Melvin. Con Paul Valera. Valera. Enguesant. Valera. Enguesant. Richardson. Richardson para Paul. Paul intentaba encontrar ahí a un socio. El agarrón. De Ignacio Plaza. 31-24. El Barça ya mirando el partido. Lo que queda de encuentro con toda la tranquilidad del mundo. Consciente que va a significar la victoria número 11 de esta campaña. Tan solo una derrota. La que sufrió precisamente en este pala. Montevés Prem. Hay falta en ataque de Melvin Richardson. Recupera Porto. Mikkelsen. El pase. Para que transforme Diogo Oliveira. 35-25. Richardson. La falta de Pedro Veitia. Valera. Casán para Paul. Javier Rodríguez. Melvin. Melvin. El salto de Aleix. Y otra. Y transforma Aleix Gómez. El solo ha jugado esta segunda mitad. Se va a los seis tantos ya. Aleix. Máximo realizador del Barça. Mikkelsen. Y con la ileso. El pase para el pivote. Y Nacho Plaza que vuelve a sumar. Era difícil lo que intentaba ahora Timotín de Sán. Y el aplauso del Palau es para la entrada de Petar Sikusa. También Daniel Lángaro. Que van a disputar esta recta final de partido. Sikusa. Melvin. De nuevo con Petar. Buscando Lángaro. El salto de Aitor Ariño. Y dentro. Transforma a Aitor Ariño. 37-26. El salto de Aitor. Me define muy bien ahí. El primer palo. Oliveira. Leso. Oliveira de nuevo. Leso con Mikkelsen. Tremendo. Un zurdozo. De Jacob Mikkelsen. Y ahora el otro lado. La parada tremenda. De Diogo Rema. Leso. Mikkelsen. Buscando el salto. Antonio Areia. La madera. Directamente a las manos de Pedro Veintia. ¡Veintia! 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 Nicolai Leso. Aparece también el joven Ricardo Brandao. Aparece en ataque Mikkelsen. Vuelve a sumar. Cuarto gol para Jaco Mikkelsen. ¡Veintia! 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 Sikusa, buscando el espacio por el centro, encontrando el ángaro, Melvin, Melvin que busca el lanzamiento, hay falta sobre Melvin, la pelea también ahí, de Aleix Gómez. Seis minutos para el final, Sikusa, falta de Nikolai Leso, lo busca Melvin, se le va desviado a Melvin Richardson. Ya con Miquel se amalona al aire y transforma Dioliveira. 37-29, está reaccionando en esta recta final el Porto, que reduce la desventaja. Petar Sikusa, o Lángaro, Melvin, Melvin para Lángaro, de nuevo Sikusa, Lángaro que lanza a la escuadra, Daniel Lángaro. Pues qué manera de estrenarse en el partido, consigue transformar Lángaro. Nikolai Leso. Mikkelsen, Leso, otra vez Oliveira, transforma Oliveira. 38-30. Bueno, segunda mitad de este central de 26 años. El pase para Javi Rodríguez y la pierna salvadora de Diogo Rema. Intentaba jugar ahora Mikkelsen. Y acaba sumando también Nikolai Leso. Se pone a 7 Porto. Últimos compases de partido. El Barça que va a sumar el triunfo. Incluso nos preguntaban ahora. Ese jata en Palomano Dazón. Lo lanza y transforma a Melvin. ¿Cómo planearíamos los siguientes partidos de Champions? Esto es muy sencillo, Adidas, que hay que ganar en Mateburgo. Así que nada de gestión, nada de pensar en rotaciones. Ahí vemos el lanzamiento imparable de Melvin Richardson. La conversación dedica bien con Peter Sikusa. La falta sobre Mikkelsen Leso. Un poco más de dos minutos. Leso. El pase anticipó Peter Sikusa. La contra, la contra, la contra. Sikusa. ¡No! Ha parado Diogo Rema. Se lo estaba casi celebrando. Recupera de nuevo el Barça. Contraataque Blaurana. Aleix, Aleix, Aleix. ¡Dentro! El séptimo de Aleix Gómez. Así pudo transformar el gran especialista. Aleix Gómez. Y se va a ir a los 53 goles esta temporada. Pero no aguanta, 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 aguanta. El salto estremebundo de Diogo Rema. ¿Eh? Portero a seguir. Y mucho. ¡Leso! ¡Uh! ¡Cañón! Por ahí de Nicolai Leso. 40-32. El Barça que llega a los 40 goles. En otra noche, tremendamente productiva a nivel ofensivo del equipo Blaurana. Lángaro. Con Javi Rodríguez. Sikusa. Sikusa que intenta romper a Pedro Veitia. Pierde el balón Sikusa. Intenta salir de la contra. Mikkelsen. El salto de Antonio Arella. 40-33. Y va a tener la vuelta. La última al Barça. Si la quiere jugar en ataque. Últimos 20 segundos. Daniel Lángaro. Sikusa. 5 segundos. Petar que intenta romper. ¡Petar! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! El Barça que vuelve a ganar en el Palau. 40-33 ante el Porto. Estaba revisando por aquí. Porque efectivamente. Es la mejor actuación ofensiva del Barça en esta Champions. No había sumado 40 goles. En toda la temporada se había quedado por ejemplo. Aperto con un gran saludo. En toda la temporada. Tu me maneras ala. Estamos viendo la frontera. No habría sentido. Más chica con el arco de la más. Se está documentada. pero aquí harhizando la frontera. No hay sentido. No hay sentido. No hay sentido. Gracias. 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 Su décima victoria próxima semana, nos volveremos a ver aquí en Dazón para la que va a ser la penúltima jornada de esta fase de grupos, jueves día 29, 8.45, uno de esos partidos que apetece, un partido grande, Magdeburgo-Barça, lo viviremos aquí en la casa del balonmano europeo, porque esto, amigos y amigas, es Dazón. Gracias. 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 Gracias.